Que hay alguien muy importante que se ha quitado los complejos y que ya pasa directamente de Sánchez, de Zarzuela y de los ministros de Sánchez. El rey Juan Carlos se planta y golpea a Sánchez y a sus ministros. Dice el rey Juan Carlos I ya pasa de Pedro Sánchez después de que el anterior gobierno de coalición con el de Pablo Iglesias o Irene Montero le exigiera su salida de España y su auxilio en Oriente. El emírito hace tiempo ya tal y como han confirmado a fuentes de los diarios que pasa de Sánchez y sus ministros que han confesado a su entorno más íntimo que viajará tantas veces a España como estima oportuno y que se ha acabado eso de pedir permiso a la Zarzuela para que a su vez Casa Real solicite el visto bueno de la Moncloa. Cada vez que tenga previsto regresar a su país vendrá porque su país es su casa. Los últimos acontecimientos políticos sobre todo tras ser vetada su presencia en el Congreso para asistir al juramento de la Constitución de la Princesa Leonor han terminado por agotar la paciencia de don Juan Carlos que no está dispuesto a ser una especie de apestado institucional mientras que el Ejecutivo prepara la ley de amnistía para el prófugo de la justicia Carlos Puigdemont y miles de golpistas que colaboran con el referéndum ilegal y perpetraron disturbios y actos de terrorismo tras la sentencia del procés. Le han hecho, ahora le están sacando a su majestad todo el tema de Bárbara Rey y de Ángel Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él ha viajado a Vigo, amigos, se ha aterrizado a Vigo el día 21, ha participado en la Copa de España en el circuito de categoría 6M y ya lo ha dicho. Se ha plantado ante Moncloa, ante Zarzuela y va a venir aquí cuando le dé la gana. A ver si se entera el que tiene que subirse los pantalones y el que los tiene demasiado subidos. Va a venir aquí cuando le dé la gana y hace usted muy bien, majestad. Hace usted muy bien porque la han tratado como un perro. Bueno, es vergonzoso como la ha tratado a Juan Carlos, a don Juan Carlos I, rey de España. Señor Dalmán, ya está bien esta tontería. O sea, que estén dando la amnistía a un tipo que ha dado un golpe de Estado y que un jefe de Estado que hemos tenido aquí, que ha transformado España, que la trajo de una transición muy complicada, que ha vivido España unos momentos históricos de los mejores que se podamos decir recientemente, que le tengan como si fuera un delincuente en un exilio. Esto ya es el colmo de los colmos y además con la complicidad de su hijo. Bueno, la monarquía en España no representa nada más que la unidad. Si lo que atacamos es la unidad, precisamente estamos atacando a la monarquía en este momento. Yo no soy monárquico, repito, no soy monárquico, pero sí me declaro absolutamente fan de la unidad nacional, por encima de todo. Entonces, claro, ¿cómo no van a atacar a una institución cuando ya han atacado, repito, Consejo, Fiscalía, Tribunal Supremo, Consejo de Estado, monarquía, repito, monarquía, pero bueno, además por el eslabón más débil, que no representa nada más que el rey emérito en este momento, porque como usted bien dice, el que se tiene que subir los pantalones, pues por ahora no está ni se le espera. Veremos a ver cuáles son sus actuaciones. Yo le pido, Majestad, que por favor, ya, el otro día un discurso suave, banal, tranquilo, habló de lo que representaba un poco, pues bueno, la amnistía y lo que ha representado la transición, pero ahí se ha quedado, ¿no? Necesitamos medidas urgentes cuando el pueblo español está en la calle y el pueblo español necesita de ayuda, de apoyo directamente a todas las acciones que se nos va a urgir tomar a lo largo de todo este año, ¿no? Y el apoyo, precisamente, a todos aquellos que están en la calle también, nuestro apoyo a todos ellos que están en la calle y que nos ven y que además nos lo dicen. Pero claro, el rey emérito en este momento también representa eso que no quiere la izquierda y nos guste o no nos guste, seamos monárquicos, republicanos, seamos de izquierdas, de derechas, de aquí o de allá, tenemos que apoyar lo que pueda representar en este momento la unidad nacional. Y en este momento, el declararse insumiso ante este gobierno, repito, declararse insumiso ante este gobierno no es nada más que un deber de cualquier patriota.